Tercera etapa, vamos a dar, ¿tercera etapa eran cuántos? 115, 3.200, positivo. Más suave que hay, eres puesta abajo, pica todo el rato para abajo, todo el rato para abajo. Y sin agua, y sin agua, no creo que está todo seco, una polvorera de la leche. Hoy hay sol, hoy por lo menos hay sol. Ya veremos como al final nos pilla lluvia, ya verás como nos pilla lluvia al final. Pero bueno, vamos a pasar muy bien. Las patinas ya se van quejando un poco, ya hoy dicen que hostia, que cuida ahí. ¿Y el culete qué es? El cámara. ¿Cámara? Grábale, grábale. El cámara es el que nos hace las putadas, que se pone en los peores y tíos el calor siempre. Así que, si podemos parar por el camino, lo es siempre, vamos informando. Y si no, con esto y un bizcocho, hasta las 7, ayer fueron las 6 y las 7, que vamos a tardar un poco más, ¿no? Por lo menos. Vais a ver cómo se hace el check-in de la traspi. Sí, mira, una chica. Aquí es lo que te hacen todos los días, te piden esto. Te piden esto, la manta térmica, no sé qué, no sé qué. Estos son ingleses o franceses, no sé lo que es. ¡Chispín! ¿Ves? Entonces, todos los días, venimos aquí, nos revisan todos. Estamos aquí, ahora todas las leches. ¿Quieres quitarles? ¡Chispín! Está desanchufado, lo primero que va a la traspi. Si es que no tiene... ¡Buenos días! Lo que no llevas es el papel ejélico. ¡Venga, vamos! Bueno, el fotógrafo de la prueba, míralo. Sí. Es que el tío no para. Así que, ahora, pasamos el primer control. Ahora, pasamos el primer control. ¿Cómo es la velocidad? Aquí viene el chispín y el segundo control. Este chico dice, a ver, ¿lleváis todo lo que os han dicho? Sí. Venga, para adelante. Seguimos pasando otro control. Aquí estos te dicen... ¡Ostras, corre, chispín, que te quedas fuera! ¡Espera, espera, fuerte, fuerte! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera, espera! El último, el último, para que venga con nosotros. ¡Venga, no, no, no! Ahí, bro. Ahí estas pedazos de sendas. Mirad qué chulo. Mirad. ¿Veis venir a la gente por ahí? Todo así, encortado. Se viene por aquí. Y ahí abajo está. Bueno. Veinticinco kilómetros de subida tenemos hoy. Mirad, una vista de amiento. ¿Qué ambiente hay aquí? Tío, este. ¿Veis? Mirad que ha visto de amiento. Una zanahoria. Barro. Mirad cómo están los caminos. Mirad cómo tenemos que hacer para salvar los baches. Esto, un patatal de puta madre. Pues esto es la Transpi. Barro. Se acaba el punto que no me traje. Chicos, saludad, hombre, a los bicicleteros. Ahí está. Os voy a enseñar una pequeña bajada de la Transpi. Para que veáis por dónde nos hacen bajar estos cabrones. Que no todo subir y barra y tal. Mirad qué bajada hay aquí. A ver si baja alguno. Va a esperar a Israel. Hoy ya nos ha tocado poner chubasquero porque llueve, frío, malo. Mirad cómo baja la gente por aquí. Hostia, hoy hace frío y malo. Pero la tapa es preciosa. Preciosa. Cristian. De la casa de la bici. Me han dado recuerdos para ti. Mirad cómo hay que bajar esto. Vamos, chicos. Venga, ánimo, ánimo. Cuidado, no os dejéis ahí. Ahí está. Ahí está. Se caerá por las del tonto. Ahí está. Otro. Cuidado, no te caigas. Vale. Bueno, voy a esperar un poquitín a Israel y mi hijo a comer algo. ¿Veis cómo son las bajadas, no? Técnicas, técnicas. Es que ya no sé ni hablar. Hostia, estoy cansado hoy. Venga, os dejo un beso. Ya os seguiré informando. La tapa va bien. No sé cuánto llevamos ni nada. Los datos ya calculin. Bien, aquí tenemos a los chicos de cronometraje. Aquí los chicos de cronometraje. Se lo están pasando pipa. Sí, sí. Ahí está. Ahí es el baño de chicos y de chicas. Ya está. Buenas tardes, bicicleteros. Buenas. ¿Qué tal? Cuando son las, vamos con la hora. Las 5 y 10. Desde las 8 de la mañana. ¿Cuánto es eso? 9 horas. No sé. 9 horas. ¿Cómo son los datos? Calculin, mira a ver. 114. 114 y 3. 3.300. Siempre nos dan 100 ahí de regalo estos chicos. Mira cómo venimos hoy. Mira, mira, mira. Mira cómo venimos hoy limpides. Hoy la tapa súper, súper, súper bonita. Una de sendas, una de trialeras, un poco de lluvia. Ha habido de todo. Así que me parece que mañana toca un poco de sol ya. Con esto hay un bizcocho, chicos. Ah, hay que esperar a domingo. No sabemos dónde estará el pobre hombre. Así que seguiremos informando. Bueno.